No me censure jarabe de palo por favor Aquí estoy haciendo un cover sin temor, sin condición Soy el eje, el protagonista del mundo, narita que me vale más que mi condición Me quise decir alto esperamento por favor, escúchame usted señor Le vengo a decir un irracional que lo mejor está por llegar Si tiene usted algo que aportar a esta canción, su male y su interés Y siga para adelante como el mayor sintiente y el mejor cantante Y tú lo sabes bien para qué ha valido esta eternidad En qué momento dado nos pudimos equivocar Venga dale que te pego al apego Sigue de manera incoherente como el mayor sintiente Venga dale doble que te pego y luego lo despego ¡Sale! Es que hubiera podido salir de este test incoherente Semíferos que rebosan de tus muertes sintientes La botella de agua no falla el mate, tu mal se rebala El cántico incoherente te lo dije yo aquí Como el mayor sintiente Vine a permutar en el cántico de los acontecimientos Le vine a decir al tormento para algo valido esta eternidad Jarabe de palo no te mojes conmigo Te lo digo de carrerilla aquí Empezando por detrás y de una forma o de otra Te lo vas a ver Yo lo sé, niña nueva Yo lo sé, niña hermosa Que algún día la paz mundial Y tú de mí, mi esposa Tántrico es eso A través del cual te mire de manera diferente Algo está pasando en esta realidad Aquí eres el protagonismo A través del cual eres el centro Al eje de cualquier realidad Punto de impresión A través del cual toda la eternidad Se hace el nuevo rumor Con dirigirse a la humanidad Para algo ha valido todo este cántico dual Si te crees que te lo digo En irracio nos vendrá Con visitar de nuevo mi tránsito dual Te diré una vez más Para algo ha valido esta realidad dual No estamos aquí de casualidad Todo es causal Tránsito de la sinergia universal Red de sincronía global Escrática, cómica y sideral Para algo ha valido Raúl Ponte otra vez a recitar Te sale solo Te hace de la gente la ola Nadie quiere saber nada De lo que pasa en África De lo que pasa en Estados Unidos En Sudamérica Nadie quiere saber nada De la gran China De la inmensa Rusia De los monjes tibetanos Pobres niños Los tocaron en la no Ahora tienen hambre de justicia Y sed de venganza Mientras que otros llenan su panza El mundo se muere No te quedes conmigo mi amor Vete con el piqué Vete con el que sea Déjame en paz Bájalo de palo No me censures el vídeo Vale Que es un cover Aquí un arrebato Y que quiero que mis colegas lo vean Yo sé que tú cantas Y creas Como todos los demás Que les he pisado las canciones No me censuren el vídeo Por favor Por nada de lo que hayan visto O puedan haber oído En este tránsito incoherente De mí Que me creo el mayor sintiente Se lo digo a mi psiquiatra Mi mal se desata No me ata Mi terapeuta ocupacional ¿Quién no hubiera sabido De esta tempestad Y más allá del verse elocuente Que le dijese yo ¿Acaso no será verdad Que soy yo el mayor sintiente? ¿Quién recita como yo? ¿Quién le puede contar En irracional de nuevo esta canción? Venga que me la pongo Desde el precipicio Vuelvo a saltar Desde el principio ¿Quién no hubiera sabido Estas incoherentes? Siempre pongo una traba Claro mi amor Si eres tu llamado A veces a la llave Si no eres tu y eres la de Siempre ande lleno caliente Entra hasta el final Entra sin llamar La habitación está al fondo A la derecha De si subir este vídeo No lo subiré Depende de si se va a erosionar En este mundo La paz mundial Que no hubiera sabido De este incoherente Por nosotros lo hubiéramos tenido Que por nosotros Que no quede Cuchipandis Estamos en el garabia Disasociada Toda la noche Y el día Mente perturbada No pasa nada Aquí ni la cena Siendo la compu Ya todo se está conectando Otra vez Ya se enciende El procesador Los ventiladores Tarjeta de vídeo La memoria RAM Ya se enciende todo Lo vamos a descargar Ahí está Queda bonito No me lo censuren Pónganlo con copyright Si yo sé que esta canción No es mía Pero claro Me la corraron Dobla ahí En mi sensatez De la juventud plural Yo la quería Niña hermosa Toda la noche Y el día Algarabía Pero no pudo ser Mírate mi despachatez Que no quiero Venganza De dar mi panza Que yo lo considerado A través del cual Me creía El mejor soldado De mi lado A través del espejo Y me creía Un ser pendejo No te quiero contar nada Mi dulceada Pero más que por lo que presuponía Te quería Toda mía Si era verdad Salud Al documental De los acontecimientos No era más por lo que digo Sino más por lo que miento Y hablo más De lo que digo Y de lo que siento Cuando pienso En incoherente Te digo El testín con Exo Ya se está terminando Este vídeo Llevamos mucho tiempo hablando La gente se estará cansando Vamos a ponernos de acuerdo A ver si de una vez por todas A los locos Nos convertimos A los más cuerdos Que te quiero Niña hermosa Que te daría ahora Un abrazo de Dios Como si fuese La más grande De las De las flores Gracias La verdad No me la censuren No me pongan Copyright Simplemente Dejen lo que se emita Sea como sea La larga dulce De noche Espera Jarabe de palo Pablo Nes Que era mucho Campeón También contigo Aprendí a amar La flaca Y el resto De las cosas Ahí en el bar Ese de Torrevieja De la calle De la calle De los Vales Ahí no te deslayer No te desafoques Mi mental cere Ahí no me descoloques Venga Te lo quiero decir Después De ir racional Vale Ya un poquito Por ahí De recita Vamos a ver Si encendemos El ordenador Y lo subimos Para el que le interese Estamos en domingo Del mes no lo sé Pero creo que es Primero de septiembre Si estamos Domingo 30 de septiembre No Último de septiembre Vamos a entrar en octubre Este mes solo tiene 30 días Creo algo a la vida Lo tendría que contar Con los nudillos Pero como estoy Con la cámara bola En la mano Precaría Lo disasociado De una mente Que está algo perturbada Lo quise decir En incoherente Que yo era el mayor sintiente Pero más allá De la insalubrida mental Que me pudiera haber traído Aquí a convocar Era por todos ustedes Que traían de mi boca El texto incoherente Que me desafoca Que no soy yo Que no es mi maldicio Que no es ni más ni menos Que cada uno De los que me ves Que están llamando Desde mi desfaxate No por mi inmundicia Sino por de mi verso En la pericia Le quise contar En incoherente Que yo era el mayor sintiente Bella dulce melodía Toda la noche Y el día Que allá la tenía Mis canarios Ahora están callados Pero cantan Constantemente Que se ríen de la gente Porque soy yo El mayor sintiente Y han venido A este mundo Sin igual En mi casa consentida No dejen de visitar Mi canal Como estoy Mucho más En irracional Para algo válido Que estoy Coherente Consentido Gracias Aquí Gracias.